Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy feliz día, estoy súper feliz de poderte saludar nuevamente aquí por este canal. Por si te no me conoces, mucho gusto, yo soy Estefany Manrique y como siempre, seguimos videos nuevos aquí todos los miércoles y todos los domingos de cada semana. Así que si tú no estás suscrita o suscrito, te invito para que abajito lo hagas y no olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise siempre que subamos aquí un nuevo video. Como pudiste ver en la descripción, hoy vamos a estar hablando acerca de que no todos los sueños vienen de Dios y cómo podemos saber si uno de esos sueños que soñamos, valga la redundancia, cuando estábamos dormidos, si realmente venían de Dios o no, cómo hacemos para identificarlos. Hoy voy a dejarte cinco tips muy importantes para que puedas identificar si sí o si no. Y yo los anoté aquí muy fuesecita en mi libreta. Y el primero dice, jamás contradice la Biblia. Cuando un sueño viene de Dios, eso que Él te mostró, jamás contradice la Biblia. Y esto está sustentado por lo que dice Primera de Corintios 14.29. Voy a dejarte los versículos por aquí en esta parte para que tal vez pares el video, lo busques, luego vuelves y pones el video o de pronto al finalizar, o si los quieres anotar. ¿Por qué jamás contradice la Biblia? Porque Dios no contradice lo que Él dice. Él no es como nosotros, que decimos hoy una cosa y luego mañana decimos otra cosa. No, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios no se equivoca. Y a veces estamos como un poco subyugados o un poco confundidos. Porque de pronto, por casualidad, soñamos algo horrible. Y luego nos levantamos al otro día y decimos, no, es que Dios me acaba de mostrar que esto y esto y entonces va a pasar un desastre. Y bueno, pero si ese sueño que tú tuviste no cuenta con esas características que vamos a seguir hablando en los siguientes puntos, junto con este primero que habla de que nunca se va a contradecir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces esos son sueños a los cuales no hay que darle trascendencia. El punto número dos es que si es de Dios, trae paz. Todo lo que viene de Dios trae paz a tu corazón. Y es algo con lo que tú tienes que aprender a vivir siempre, en todo momento. Si hay una situación que necesita de una decisión fuerte, si tú sientes paz en tu corazón, tienes que tomar esa decisión. Lo mismo pasa con los sueños. Que tuviste un sueño, así fuera un sueño feo, pero sientes paz en tu corazón, podríamos llegar a pensarte que puede ser un sueño que venga de parte del Señor. Y así mismo con cualquier otro sueño que puedas tener al dormir. El tercer punto es Dios se lo revela a alguien más. Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué Dios se lo revela a alguien más? Porque es una forma que Dios utiliza para confirmar lo que te ha mostrado. Entonces, si tú tal vez tienes un sueño al dormir, y luego con el tiempo te das cuenta de que tus padres soñaron algo similar, de que tus amigos, tu pastor, tu pastora, tus hijos soñaron algo similar, es una forma de entender de que ese sueño tiene algo especial, y de que ha sido algo que Dios quiere mostrarte, que quiere darte. Y eso lo podemos comprobar con lo que dice Lucas 1, del 26 al 28, y Mateo 1, 18. El cuarto punto es que Dios confirma y pone señales en el camino, Él reconfirma. Estuvimos hablando hace poco acerca de cómo podemos saber que Dios nos va a llevar a esa tierra prometida, el tema del cumplimiento de las promesas. Si tú no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí, para que después de este video vayas y lo veas. Y allí tocamos un punto súper importante, donde yo les expliqué y les dije acerca de que Dios te va confirmando en el camino, si sí o si no. Entonces, lo mismo sucede con los sueños. Si tal vez tú soñaste algo en la noche y te levantaste, y luego con el tiempo tú empiezas a darte cuenta de que eso que tú soñaste empieza a pasar, como en la vida real, empieza a suceder tal vez con las personas, o algo pasa relacionado a lo que tú soñaste, es porque era un sueño que viene de Dios. Otra parte, en este punto de que Dios nos reconfirma lo que nos muestra a través de sueños, es lo que escuchas en la palabra. Predicaciones, cuando lees la Biblia, cuando estás orando, cuando estás ayunando, son formas en las cuales Dios puede reconfirmarte lo que hizo que tú soñaras. Y el punto número cinco es cuando se cumplen los sueños, cuando sale todo a la luz. Así que quería dejarte estos puntos para que puedas tener presente de que en efecto no todos los sueños vienen de Dios y no está bien que si soñamos algo negativo o algo malo en la noche y luego nos levantamos como con el corazón palpitando y paranoicas y todo el cuento, más cuando se trata hacia nuestros hijos o para las que tienen esposo, a los esposos o a nuestra familia. Entonces nos tiramos todo el día únicamente por un mal sueño. Hay que entender de que no todos esos sueños vienen como señales de Dios, no todos esos sueños malos vienen por parte de Dios. Y también, no todos los sueños buenos, todos los sueños positivos, todos los sueños de riqueza, todos los sueños de una cosa y otra vienen de Él. Hay que aprender a identificar con lo que yo te acabo de explicar y de decir cuándo sí y cuándo no. Acordémonos también de José, José el soñador, para que él supiera lo que significaba, por ejemplo, el sueño que él tuvo con los hermanos de las espigas, esa historia que ustedes ya se saben, tuvo que soñarse eso de manera repetitiva. Él no solamente se lo soñó una vez, sino que Dios empezó a reconfirmar uno tras otro, uno tras otro. Y cómo terminó la historia, ya ustedes la conocen. Entonces, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final y espero que me sigas en mis redes sociales, te los voy a dejar por acá. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Un abracito. Chao. Chao.